Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver una receta casera y tradicional que los criadores con más experiencia han utilizado en más de una ocasión cuando no tenían acceso a medicamentos específicos para aves para sacar adelante algún pájaro. Sin más, empezamos. En primer lugar, comentaros que esta receta no sustituye ningún tratamiento indicado por un veterinario especialista que haya diagnosticado a vuestra ave, puesto que un pájaro puede ponerse enfermo por multitud de factores y cada enfermedad tiene un tratamiento específico. Esta receta es una forma tradicional que los criadores con más experiencia en ornitología utilizaban para prevenir enfermedades y curarlas cuando no tenían acceso a antibióticos o medicamentos y ni mucho menos había veterinarios especializados en aves, por lo que para que no caigan en el olvido os la traigo al canal por si os puede sacar de un apuro en alguna ocasión. Pues bien, dicho esto, los 5 ingredientes que vamos a utilizar para elaborar este remedio natural son un ajo, una cucharada de miel, media cucharada de tomillo, otra media cucharada de orégano y una naranja. Para elaborar esta receta de una manera fácil y rápida lo ideal es tener un pequeño molinillo y una trituradora en la que vamos a ir añadiendo poco a poco los ingredientes para posteriormente triturarlos en su conjunto, dejarlos reposar, filtrarlos y administrárselo a los pájaros. Lo primero que tenemos que hacer es exprimir la naranja para extraer todo el zumo que contiene una gran cantidad de vitaminas y minerales como son la vitamina A, las vitaminas del grupo B y vitamina C, y multitud de propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, etc. que contribuyen a fortalecer el sistema inmunitario de los pájaros. Cuando ya hayamos exprimido la naranja, añadiremos una cucharada pequeña de miel, que ya sabes que la miel, aparte de fortalecer el sistema inmunológico, también tiene propiedades antibacterianas y antibióticas principalmente, aunque tiene otros muchos beneficios como ya hemos visto anteriormente en vídeos del canal, que dejaré al final de este vídeo por si le quieres echar un vistazo. Posteriormente, cogemos el ajo, le quitamos la piel y lo añadimos al zumo de naranja, ya que el ajo es un excelente medicamento natural que contiene multitud de propiedades, puesto que es un potente antioxidante natural, posee propiedades antibacterianas, antibióticas, antiparasitarias e inmunostimuladores, entre otras, que han hecho que desde hace muchísimos años este vegetal haya sido apreciado en todas las culturas. Seguidamente, añadiremos media cucharada de tomillo, que tiene propiedades antiespasmódicas, expectorantes y antisépticas y suele utilizarse en ornitología para el tratamiento natural de ciertas afecciones de las vías respiratorias como por ejemplo afonías, resfriados o catarros y asma. Y también añadiremos media cucharada de orégano, que es otra planta que contiene innumerables beneficios, ya que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y a mejorar las defensas del organismo, favorece la correcta absorción de los nutrientes a nivel digestivo, estimula la flora intestinal y ayuda a prevenir y combatir enfermedades bacterianas, parasitarias e incluso por hongos. Y finalmente, cuando hayamos añadido todos los ingredientes, lo único que tenemos que hacer es triturarlos para que se integren todos perfectamente, dejaremos reposar la mezcla unos minutos y posteriormente con un colador fino o un filtro de café, colaremos el producto para eliminar las posibles impurezas antes de dárselo a los pájaros. En cuanto a la forma de administrárselo a los pájaros, suelen ser 4 partes de agua por una parte del producto y es recomendable añadírselas varias veces al día para evitar la oxidación del producto y la pérdida de parte de sus propiedades. El resto del producto lo podéis almacenar en un recipiente cerrado en la nevera durante la duración del tratamiento para garantizar así su correcta conservación. Y en lo referente a la duración del tratamiento, normalmente suele ser de una semana en el que se le pone el producto en el bebedero con la dosis indicada durante 3 días consecutivos, se descansa uno en el que se le pondría agua limpia en el bebedero únicamente y posteriormente retomaremos el tratamiento con el producto durante otros 3 días hasta completar la semana. También se puede utilizar como preventivo colocándoselo a los pájaros 3 veces al mes o por comodidad. Lo que solemos hacer la mayoría de criadores en la actualidad es añadirlo a la pasta de cría directamente durante todo el año o en la dieta de nuestras aves. En el caso del ajo, el tomillo y el orégano se suele añadir una cucharada grande por kilo de pasta de cría, la miel se le puede poner junto a la preparación de la perla mórbida o el couscous para humedecer la pasta y finalmente en la naranja se la podemos aportar directamente como cualquier otra fruta que es algo que les encanta o bien añadir el zumo de naranja a la preparación de la perla, del couscous o el rousse. Y por último, recordaros nuevamente que lo recomendable si veis síntomas de debilidad o enfermedad en vuestros canarios, periquitos, ninfas, agapornis y demás aves similares es que lo consultéis con un veterinario especialista en aves en la mayor brevedad posible para que pueda diagnosticar cuál es el origen del problema y a raíz de ahí ofrecerle un tratamiento adecuado y especial con el que puedas superar la enfermedad correctamente.